Rubén Gaudá, del Centro Asistencial Padre Ángel Bodo, segundo año consecutivo en esta suerte de oportunidad que se le brinda a los estudiantes de nivel secundario de poder volcar proyectos tendientes a mejorar la salud. Cuéntenos un poco. Sí, mirá, hoy estamos haciendo, como vos decías, el segundo lanzamiento del concurso de proyecto de promoción de la salud acá en General Lacha. Teniendo como visita en este lanzamiento a la Dirección de Juventud de la provincia, a la Secretaría de Derechos Humanos, quienes este año van a ser partícipes con las tutorías y con todos los directores de los colegios secundarios, y conjuntamente con la coordinación de colegios secundarios, hacemos este evento que lo hicimos este primer semestre, el año pasado lo habíamos hecho en el segundo semestre, pero consideramos que necesitamos largarlo a principio de año como para que los alumnos tengan más tiempo para armar las propuestas. ¿Desarrollo de cuánta cantidad de meses para este proyecto educativo? Son cuatro meses calendarios, y la parte de salud y la parte de educación ponen tutores que van a ir acompañando a los cursos en el armado del proyecto en carpeta. ¿Cuál es la incidencia que tiene el Ministerio de Salud, por un lado, y la Secretaría de Derechos Humanos, por el otro? El Ministerio de Salud, a través del comité de docencia, es el que organiza conjuntamente con la coordinación del colegio secundario el concurso, y se suma la Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Juventud en propuestas de este tema, y en el acompañamiento a través de la tutoría y del curso de oratoria que le ofrece Juventud. ¿Eso es parte del premio o beneficio que tiene en aquel curso que se ve a ganador? No, los premios siempre, el año pasado se hicieron premios a los tres primeros seleccionados en efectivo, dinero en efectivo, y después se hicieron, se sortearon becas para chicos que terminaron el colegio secundario y no podían irse a otros lugares a estudiar a través de COSEGA, de la cooperativa eléctrica, que tiene su centro de formación virtual, ofreció becas para estos chicos, y la Fundación Banco de la Pampa también ofreció una beca, entonces eso consiste en los premios, dinero en efectivo, más becas de estudios.